Uy, perdón ¿Sientes eso? Se me dice el pelo de la nuca Te cubro, no te preocupes Hola ¿Y tú quieres el difícil? Me lo quito en medio rápido El pavo estaba literalmente meando Ya no se refleta nada en esta vida Creo que estaba meando Más o menos Este va a ser B3 Vale Dos, uno, cuatro No, 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 no No, 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 no Stop No Vale 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 c'est calque décapitif por ahora no me va a parar con eso con quiesco ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ninguno de estos lo voy a matar de una, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora está cargando. Ahora está cargando. Este santuario, este lugar, rebosa de poder divino. El oráculo me atrae hacia ella. Lo presiento. ¿Cómo podré loarte, brillante y resplendente? Te he presentido en mis visiones, águila. Apolo me ha hablado de ti. El rey lloró cuando dio muerte al ciervo. Pues embrujada estaba la cazadora, pálida y hermosa, con su halo dorado. Gea, por orden de Apolo, consoló al rey, con un lago de lágrimas sobre las planicies. El dios solar hundió su puño en la montaña, encerró a su amada y dijo, Nadie te buscará, nadie, salvo el águila, que se remontará sobre las cinco ciudades con el halo de la cazadora en su pico. ¿Por qué me llamas águila? Tuya es la reliquia sagrada, águila. Búscala y amplía tus riquezas. Un lago de lágrimas en lo alto de la montaña. Apolo quiere que encuentre el halo de la cazadora. Vale.